Hoy Argentina entrenó y almorzó en Viña del Mar, y en estos momentos se está trasladando hacia Concepción, donde mañana enfrentará a los guaraníes. La única duda que tiene el entrenador Aliceleste está en la volante. Javier Pastore podría dejar el once titular para darle paso a Eber Banega. El Tata sabe que Paraguay planteará un partido muy luchado en medio campo, y por eso apostará por Macheral, Viglia y Banega en la volante, para darle equilibrio a su equipo. Arriba seguirán Messi, Di María y Abuelo.